Imparable el robo de vehículos en Cajeme. A diario surgen entre 5 y 7 reportes en seguridad pública, la PEI y Policía Federal, y pocas unidades son recuperadas. Se lleva un registro de los vehículos reportados como robados y el mes de enero del año 2016 se reportaron 80 casos. En febrero 85, marzo cerró con 55 unidades robadas y abril es el mes que robaron menos vehículos, 44 en total. Mayo finalizó con 55 autos robados y el mes anterior junio cerró con 63, dando un total de 377 vehículos que se reportaron como robados en los meses que van del presente año en diferentes sectores de la ciudad. Datos que corresponden solamente al municipio de Cajeme. Falta la información que se captura en la PEI y la Policía Federal, por lo que la cifra es solamente un estimado para que la ciudadanía tome sus precauciones y no se convierta en una víctima más. Dentro de las estadísticas sorprende el robo de un automodelo reciente robado dos días después que sus propietarios lo sacaron de la agencia Automotriz, unidad que no contaba con rastreo satelital GPS, y los afectados explicaron que en la agencia les indicaron a su vez que no necesitaba ese sistema. Días después les robaron la unidad. Las unidades que más se roban son los de la línea Nissan, Chevrolet, entre otros más, y se pide colocar medidas de seguridad para evitar robos de sus autos. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.